Menores de edad de diferentes instituciones educativas fueron beneficiadas bajo el esquema Ver Bien para Aprender Mejor, fundación que realiza una detección fina de problemas visuales a menores de edad en sus instituciones educativas de forma gratuita, para posteriormente proporcionarles los anteojos de acuerdo a sus necesidades, correspondiendo al municipio de Teciutlán, recibir 133 lentes en esta etapa para niños de diversas edades que presentaron alguna deficiencia en su vista. Durante el acto protocolario se destacó que las dificultades en la visión, al no ser detectadas oportunamente durante la infancia, repercuten directa y negativamente en la integración de los niños y jóvenes con el entorno social y familiar, por lo que consideraron de suma importancia dichas acciones, recordando que la visión y el aprendizaje van de la mano y un niño con problemas visuales no aprende, no entiende y esto afecta su desarrollo, autoestima, desempeño escolar y en ocasiones su deserción de la escuela. Es la voz de Constantino Aparicio Isidro, coordinador regional de desarrollo educativo, quien felicitó a los beneficiados. A los alumnos del Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho, beneficiados, a los alumnos de la Escuela Primaria también, Manuel Ávila Castillo y a nuestros alumnos de la Fernando Montes de Oca de aquí del Paraíso, que son las tres escuelas beneficiadas, pues muchas felicidades. Esta es la segunda etapa de entrega de lentes del programa Ver Bien para Aprender Mejor y bueno, hoy se están beneficiando 133 alumnos de estas tres instituciones. Algo muy importante porque sabemos que cuando hay alguna deficiencia visual, pues obviamente esto repercute de manera negativa en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y de nuestros niños. Pero ya con esta entrega que hoy se hace, pues vamos a evitar esa situación que se estaba dando y seguramente ahora va a repercutir el implemento de estos lentes en una mejora del aprendizaje de nuestros niños y en una mejor calidad educativa que ellos seguramente van a estar recibiendo. Muchas felicidades a todos los 133 beneficiados, a los maestros, a los padres de familia y un agradecimiento a todos los que de una y de otra forma han colaborado para que hoy se entreguen estos 133 lentes en esta segunda etapa. Y en una primera etapa también de este ciclo escolar se entregaron a otras 29 escuelas, también 600 lentes. Así es que con estas dos etapas se están entregando prácticamente 733 en total solamente en el municipio de Teciutlán. Las escuelas beneficiadas fueron Fernando Montes de Oca, Manuel Ávila Castillo y del Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho, quienes la mañana de este jueves recibieron su paquete de lentes bajo la segunda entrega del programa Ver Bien para Aprender Mejor que desde hace algunas semanas atrás empezó la aplicación de un examen a la población estudiantil en varios filtros para elaborarlos de acuerdo a sus necesidades. Ver Bien para Aprender Mejor tiene como objetivo atender a niños y niñas mexicanos que presentan deficiencias de agudeza visual como la miopía, hipermetropía, ambliopía y astigmatismo. Estos problemas visuales pueden ser corregidos con un par de anteojos que son elegidos por los propios menores de edad entre tres armazones que les son presentados y que hoy recibieron de manos de diversas autoridades, siendo en el municipio de Teciutlán 733 los que hasta el momento se han entregado. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Ayago.